Si quieres saber cómo instalar Pokémon MMO para Android en el año 2023-2024 quédate en este vídeo que aquí te lo voy a enseñar súper rápido y lo más rápido posible ahora sí que sí empecemos con el vídeo lo primero que tenemos que hacer para instalar Pokémon MMO tenemos que hacer lo siguiente ir a la página de Pokémon MMO que va a estar en el comentario fijado de este vídeo ir a la página y tocar los tres rayitas de aquí arriba y vamos a tocar la parte donde dice principal tocamos ahí y vamos a darle al botón donde dice registrarte ahora tocamos ahí rápidamente vamos aquí y vamos a poner un usuario nuestro nombre, acuérdense del nombre, un gmail, contraseña y la contraseña confirmamos ponemos no soy humano, registrarse y se crea la cuenta como yo ya tengo una cuenta no voy a crear otra cuenta acuérdense bien este nombre de usuario porque después dentro del juego van a tener que poner el usuario y la contraseña luego de esto tocan las tres rayitas nuevamente y van a la parte de descargas tocan esa parte y van a ir a la parte de Android una vez estén en la parte de Android tocan descargar el APK una vez que se descargue el APK tocan instalar y ya van a tener instalado Pokémon MMO ahora solamente tienen que instalar las Rooms las Rooms van a estar en el link del comentario en el video de este video todas las Rooms para que las puedan instalar y lo único que tienen que hacer es extraerlas y ya las van a poder meter ahora les enseño como meter las Rooms a Pokémon MMO una vez que entremos lo único que vamos a tener que hacer es poner la Rooms de todos estos juegos de aquí negro, ronfuego, esmeralda, platino y soulsilver o gearchol tocamos donde dice Pokémon negro, seleccionar el archivo tocamos tocamos ahí y vamos a la parte donde tengamos las Rooms yo ya lo tengo puesto vamos a donde están las Rooms y elegimos por ejemplo Pokémon negro toco Pokémon negro, ponemos que sí y se va a cargar la Rooms y así sucesivamente hasta que pongamos todas las Rooms vamos a tocar seleccionar archivo y ponemos la Rooms correspondiente a ese archivo una vez ya esté puesta todas las Rooms tocamos la crucecita de aquí en la esquina tocamos ahí y el juego se va a reiniciar entramos y cuando entremos se va a poner que se está descargando todas las Rooms y esperamos unos un minutito una vez se instale va a aparecer esto vamos a deseleccionar todo vamos a dejar solamente el español tocamos guardar y aquí vamos a poner nuestro usuario y contraseña tocamos ahí, ahora tocamos iniciar sesión y aquí vamos a crear un nuevo personaje yo ya tengo uno, pero vamos a crear un personaje tocamos personaje, lo editamos como creemos y ponemos un nombre bueno, listo, tocamos guardar y una vez que tocamos guardar tocamos nuestro personaje y ya vamos a poder jugar Pokémon MMO con amigos, online y todo lo que ustedes quieran ahora sí, sí, me despido muchas gracias por haber visto el vídeo si te gustó el vídeo, ya sabes, puedes suscribirte apoyarme con un like que me ayudaría un montón ya que estamos empezando nuevamente con este canal y bueno, me despido como siempre, los quiero muchísimo gracias por todo chau chau gracias por ver el vídeo 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 gracias por ver el vídeo